A ver, la industria automotriz que es fundamental para México. Es fundamental, especialmente si consideras que lleva 27 meses a la baja. O sea, 9.7% de ventas cayeron en el mes de agosto. Marcas sufriendo, General Motors la está pasando bastante mal, con pérdidas de doble dígito. Y naturalmente también Volkswagen ha salido afectada. Por el lado del consumidor, pues probablemente sea un buen momento de comprar coche. Pero lo que sí vemos es que... A ver, tú llegas a una agencia, a ver, estamos en Cris, deme un descuento. No se puede, joder. No te creas, yo veo a las marcas bastante desesperadas. ¿Pero te sugieren un buen descuento? ¿Te sugieren un buen descuento? Bueno, pues nos echamos un clavado y le buscamos. Lo que sí te puedo decir es que parecería ser que las ventas de este año van a estar por debajo de las ventas de 2014, que ha sido uno de los peores años. Marcas que era impensable que tuvieran disminución de ventas, como te mencionaba, Volkswagen ha perdido terreno. Bueno, por otro lado, marcas como Toyota en el mes de agosto crecieron 6% y de algún modo han logrado ir ganando terreno. Lo que sí te puedo decir es que esto no solamente tiene que ver con temas de incertidumbre y de situación económica en México, sino también empieza a haber un movimiento mundial hacia autos de conducción autónoma y la gente se empieza a alejar de los autos. Esta semana Hyundai y Aptiv, que es una institución financiera, van a crear una empresa solamente para conducción autónoma. Y lo que estás hablando es de 4 mil millones de dólares. Oye, ¿pero autónoma o también motores eléctricos? Es eléctrico y autónomo. La idea es que quieren que los autos jalen de la manera más ecológica posible. BMW creo que ya anunció que para qué año ya no va a ser un solo motor de gasolina. Exactamente. Y en Alemania dijeron que a partir de tal año no se va a vender un solo coche. Sí, si tú hablas con Ramsés Pech, él habla del 2022 como el año máximo del petróleo entre el 2022 y el 2025 y después una disminución. Lo que sí ves es que Hyundai está acompañado por Waymo de Alphabet, que es la empresa de Google. General Motors también va a mover su dinero hacia allá. Tesla, Toyota hizo una inversión con SoftBank. Ford es interesante porque la hizo con China, con Baidu. Y por supuesto Volvo y Uber, que de repente llaman la atención porque lo que quiere Uber es lograr que los autos se muevan de algún modo solos. Ahora, cuando tú ves la aceptación, es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Exactamente. Discutía con alguien hoy en mi oficina acerca de edad. Sí, discutía. Hoy ando discutiendo mucho. Hoy discutiendo mucho. Con razón. Hoy discutía en la oficina. Es que es un virus de la discusión que se ve en esta cabina. No sé por qué. Es que se ve en esta cabina, sí. Hay gente que se pone muy mal. ¿Qué te digo, Eduardo? Lo que sí te puedo decir es que el segmento de 14 a 17 años tiene una aceptación del 71% de los autos y la tecnología autónoma. Pero conforme nos movemos al segmento de más de 55 años, tiene una aceptación del 37%. Ese mercado ya están muriendo todos. Entonces no hay problema. Bueno, pues es interesante que lo digas. No nada más no se están muriendo, sino la mayoría de los presidentes de las 14 economías más fuertes del mundo están en ese segmento de edad. Bueno, ahí te voy una cosa. No más te quiero interrumpir. Hace unas horas se dice que la Fiscalía Alemana ahora levantó cargos contra ejecutivos de Volkswagen por haber mentido en lo que son las emisiones de sus vehículos diésel. Y les echa una multita de 870 millones de euros. Como si las cosas no estuvieran mal en venta de autos a nivel mundial, las cosas se van a poner difíciles. Y después hoy me platicaban cómo en Alemania Porsche está construyendo una instalación para hacer coches eléctricos donde la fábrica no emite una sola emisión de carbón. O sea, viene un cambio radical en la industria automotriz. Lo que me preocupa un poco es que en México sigamos con el esquema del siglo XIX o XX. Bueno, nos gusta. Aquí somos de legislación lenta. Me gustaría. Y nos tomamos las cosas con calma. Y estamos apostando a hacer más gasolina y exportar menos petróleo. Porque lo que hoy se dijo en la mañana es que vamos a producir tanta gasolina que se van a caer las exportaciones de petróleo. Entonces no vamos a ingresar divisas. La petroquímica. Porque están apostando de que van a llegar más remesas. Ojalá no falle ninguno de estos cálculos. Sigue el Álvaro, sigue el Álvaro. Esto que estabas diciendo nada más, Álvaro, para ubicarnos. Esta caída en el consumo de automóviles a nivel mundial, ¿es en México más pronunciada? ¿O es igual porque la gente está... porque esto es importante. Mira, lo que nosotros vemos, lo que hemos analizado en la revista es que claro que es un fenómeno en México. En México pega muchísimo la incertidumbre. Hay una incertidumbre ahorita. También hay que recordar que las tasas están altas. Si tú pides un crédito automotriz, el CATA anual está entre el 20 y el 24%. No es poco dinero. Lo que sí te puedo decir es que a nivel mundial se iba a pegar. Tan solo Ford va a eliminar 12 mil empleos con seis plantas en Europa. Jaguar va a recortar 4 mil 500 empleos. Honda va a cerrar la planta del Reino Unido. Que eso tiene un poquito más que ver con el Brexit. General Motors, 15% de su fuerza laboral en Estados Unidos. Tan solo ahorita hay un pleito entre el sindicato de productores de autos, el Auto Works Union, con Donald Trump y General Motors. Hay una suerte de triángulo por esto. Nissan eliminará 10 mil empleos a nivel global. Entonces, lo que sí vemos es que es un cambio de paradigmas y que al final lo que nos va a pasar es que se van a vender menos de 77 millones de unidades en 2019 a nivel mundial. Que esto es el número de 2016. Estás hablando de tres años completos, cuatro años completos, donde estamos perdiendo el avance. Recuerda que en 2017 llegamos casi 80 millones de autos a nivel mundial. Entonces, parecería ser que el punto máximo fue en 2017 y de ahí hemos ido lentamente perdiendo. O sea, la industria ha ido perdiendo terreno lentamente. También con las nuevas generaciones ya no quieren manejar. No, no nada más eso, les sale muy caro manejar. El éxito de Uber y las bicicletitas y los triciclitos y los patines del diablo es porque ya no quieren manejar. Porque manejar, la verdad, no hombre, es terrible. Es cansado, es muy cansado. Bueno, pues todos aquí nos decía nuestra productora que de Mítica para acá, que estamos hablando de kilómetro y medio, cuando se echó una hora. Sin más que de Mítica para acá el riesgo es si vienes caminando te asalten. Porque aparentemente el gobierno de la Ciudad de México no se ha enterado que hay una banda de asaltantes. ¿En toda la ciudad? No. ¿En toda la ciudad? Mira, hoy le alcé un tuit porque había unos micros en triple carril y lanzó un tuit, digo, si el gobierno de la Ciudad de México no puede controlar a los microbuceros, ¿tú crees que puede controlar a los asaltantes? Así es. No, por supuesto que no. Nunca los he podido controlar. A ver. Yo tengo una duda. Tú dices, sin ponerme caras, tú dices... Párenle con esas actitudes, por favor. Tú dices... Sean maduritos todos. Que en Uber, tú dices que el mercado de ventas de autos va a tener cierto número de ventas. Uber fue diseñada para que la gente ya no comprara coches y ya no manejara. ¿Qué impacto tiene esto? Es que el tema con Uber es interesante porque Uber lo que está diciendo es... Los conductores tienen que ver más con sus juicios legales en Estados Unidos. Los conductores no son parte integral de mi negocio. Así contestó en la demanda de California. Porque lo que ellos quieren decir es que los usuarios de Uber son los choferes y en realidad los choferes se benefician de las personas que transportan. Mi negocio es LAP. Es lo que dice Uber. Mi negocio es LAP. Esa es la posición. Entonces, parte de los argumentos es... Entonces, si el negocio no son los autos, ¿por qué estás metiendo tanto dinero en conducción autónoma? Que eso es parte del problema que tiene Uber. Mira, yo lo que creo es que... Es como el Bienvive dice, mi negocio no es el hospedaje. Son modelos depredatorios. Nada más que están perdiendo todos los juicios. Están perdiendo porque son modelos depredatorios. Así son. Y desintermedian una serie de cosas. No son necesariamente malos, pero... Y tienen muchos beneficios, pero son realidades con las que sí se conviven. Creo que lo que a mí me preocupa aquí desde la óptica de mercado, teniendo la cantidad de empleos que podrían desaparecer si los autos se convierten. No podrían. Van a desaparecer cuando los autos sean totalmente autónomos. Porque lo de menos son los autos de transporte. O sea, lo de menos, en cierta medida, lo de menos son los taxis. Cuando tú ves la cantidad de familias que dependen de camiones y de transporte carga, en el momento que sean automáticos, pues va a haber problemas serios. Ahora, pues piénsalo un poco. Y yo veo difícil que un camión autónomo circule por este país en las carreteras en el estadio. Yo quiero que programen los sensores para aguantar los baches. Bueno, pero vamos a estar pidiendo el G5. Y como Trump está peleado con la empresa, el que más ha adelantado está en el G5, que es Huawei. Claro, por supuesto. Sí, parte de esta tecnología. No es tanto que el auto autónomo depende del 5G, pero el concepto de que los autos se comuniquen entre sí, sí depende del 5G. Ya hay autos autónomos. Tesla lo tiene. Volvo tiene interacciones muy interesantes. Y a cada rato se estrellan los de Tesla. Y a cada rato se... No sé si alguna vez les ha tocado ver un chofer de Tesla. El otro día, en Bosques de las Domas, iba yo camino a Toluca una cita. Iba evitando el tráfico en Waze, como le hacemos todos. Y me pasó un señor que iba leyendo un libro mientras su auto Tesla manejaba. Usted, señor, es un irresponsable. Pues claro que es un irresponsable. Porque el mismo manual de instrucciones de Tesla dice que esté liendo por si necesitar.